Y hoy es 21 de septiembre y se celebra el Día Mundial del Alzheimer. El Alzheimer se considera como la nueva epidemia del siglo XXI y se estima que para el año 2050 el número de personas con Alzheimer ascienda a 130 millones. El Alzheimer es una enfermedad mental incurable que va degenerando las células nerviosas del cerebro y también va disminuyendo la masa cerebral. No existe tratamiento para prevenir o para frenar el avance del Alzheimer y además no se conocen las causas exactas que producen esta enfermedad. Sin embargo, sí existen algunas recomendaciones que ayudarían o posiblemente ayudarían a disminuir las posibilidades de tener Alzheimer o Alzheimer, como por ejemplo, reducir el consumo de grasas, comer frutas y verduras, mantenerse activo físicamente, leer y escribir y hablar con gente. Andrés, imagínese. Sí, yo el semestre pasado hice un documental sobre el Alzheimer. La verdad es una enfermedad que son como esas enfermedades invisibles que están, pero que la gente no le presta mucha atención y cuando le presta atención ya es muy tarde. Entonces, es como una recomendación también para todo el sistema de salud colombiano que se interese un poco más por esas enfermedades que en el momento no son tan claras, no son tan físicas, pero que cuando ya se da cuenta uno ya es muy tarde de pronto darle un pequeño tratamiento porque igual no tiene tratamiento. Sí, pero sí uno podría llegar, no sé, como a hacer investigaciones. Digamos que Colombia, a pesar de que no es un país que investigue mucho, tiene muy buenos científicos aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali. Rodolfo Ginás, que viene liderando un trabajo con la neurociencia y el Alzheimer enorme. Exacto, y es como que darle más a esa oportunidad para que podamos detectar qué lo genera y podamos de pronto hacer como un mitigamiento ahí de la enfermedad. Y usted, Andrés, como es el experto en cortometrajes y películas en el mundo del cine, pues le traje cuatro películas relacionadas con el Alzheimer. Cuéntemelas. La primera es ¿Recuerdas el amor? o también llamada ¿Te acuerdas del amor? una película de 1985 que trata de una profesora que comienza a sufrir la enfermedad de Alzheimer, algo que causa un gran impacto en su esposo y en sus hijos y con sus estudiantes. Triste, es una enfermedad muy dura. Increíble. La segunda película es Diario de una pasión o Diario de Noah, se estrenó en el 2004. Trata de un hogar de retiro donde un hombre le lee a una mujer que tiene Alzheimer, la historia de dos jóvenes de distintas clases sociales que se enamoran durante la década de 1940. Protagonizada por Ryan Gosling, aquel personaje de Barbie, y también protagonizada por Ken Raquel McAdams. La reconocerán muchos por la película de los Casanovias o los Rompeodas, esa que es la hija del senador. Ella, ahí está. Ok. Chévere. La otra película, la tercera es Las Buenas Hierbas, que se estrenó en el 2010. Trata de una mujer que tiene que lidiar con el avance del Alzheimer de su madre. Es una película que está muy bien reseñada y muy condecorada. Y la última, Andrés, es Quédate Conmigo, que se estrenó en el 2012. Es de un viejo granjero que lucha contra las autoridades locales porque no lo dejan construir un granero para construirle una casa de campo a su esposa que tiene Alzheimer. Esta película es protagonizada por James Cromwell. Lo recordarán los oyentes por su papel como granjero también en la película Babe, el puerquito valiente. Ok. Sí, sí, sí. Increíble. Esas cuatro películas a propósito de hoy, del Día Internacional del Alzheimer o Alzheimer. Para que estemos muy pendientes, todos. Para ese chistoso, ¿cómo lo mencionas? Es que esos alemán básicos se pueden producir Alzheimer o Alzheimer. Ah, ya pues. ¡Distrucate hoy, distrucate!